Miami me lo confirmó Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de cariño somos tuyos La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bili Rubina Y Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y todo fue la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de cariño somos tuyos Y de cariño somos tuyos Y se volvó la gozadera Y de cariño somos tuyos Y de cariño somos tuyos Y de cariño somos tuyos Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Y las amores me requieren Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de cariño somos tuyos Palau Vamos Guatemala La fiesta te espera Palau Llama a Nicaragua El Salvador se cuela Lo quito desde Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera He satu por la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y en el rojo cabichuela, y en el rojo cabichuela Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos yo Y me lo hacemos Hicimos una botadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y en el rojo cabichuela, y en el rojo cabichuela Y en el rojo cabichuela, y en el rojo cabichuela Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos yo Y en el rojo cabichuela, y en el rojo cabichuela Vamos Hola Esta es la que hay papá Dime los demás Motivo Ahora sí Nadie nos va a ganar de aquí Olé ahí Chibu Gustoso Y miradoso Motivo Yo te lo dije Gente de sueño Tú sabes que Lo mejor que suena ahora Te digo claro, claro No es nada raro, raro Así se puede, amor Un mundo enano, enano Estamos mano a mano Solo hace falta el amor Se puede, amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Saca lo malo, malo No digas paro, paro Vale la pena, mi amor La pena, mi amor No hay fronteras, eras Será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor Se puede, amor Se puede, amor Se puede, amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol L'estate addosso Un anno è già passato La spiaggia si è ristretta ancora a un metro Le mareggiate Le code di balena Il cielo senza luna L'estate addosso L'estate addosso Il gesso ha un braccio rotto La voglia di tuffarsi Guardando entrare in acqua tutti gli altri Ma lei mi ha visto Che sono qui da solo E forse parla a un metro E forse parlerà con me E forse parlerà come canzoni estive Minacce radioattive Distanti come un viaggio in moto In due Fino a un metro Fino a un metro Fino a un metro A un metro A un metro aperto fino all'alba Ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno Prima che il vento si porti via tutto E che settembre ci porti una strana felicità Pensando ai cieli infuocati Ai brevi amori infiniti Respira questa libertà L'estate e la libertà L'estate addosso Bellissima e crudele Le stelle se le guardi Non vogliono cadere L'anello è sulla spiaggia Tra un mare di lattine La protezione zero Spalmata sopra il cuore L'estate addosso Come un vestito rosso La musica che soffia via da un bar Cucurucu paloma L'amore di una sera Gli amici di una vita La maglia dei mondiali scolorita Prima che il vento si porti via tutto E che settembre ci porti una strana felicità Pensando ai cieli infuocati Ai brevi amori infiniti Respira questa libertà L'estate e la libertà L'estate addosso Un anno è già passato Vietato non innamorarsi ancora Saluti dallo spazio Le fragole maturano anche qua Respira questa libertà Respira questa libertà L'estate e la libertà L'estate addosso Gracias por ver el video.